hola y bienvenido a un nuevo video de el josh hoy estamos en un juego que ultimamente se ha hecho muy popular llamado el jardin de bamban o en su idioma de general el garden o bamban y pues viendo que tanta gente lo esta trayendo pues yo tambien quiero hacer uno de esos y poder agradecerlos aprovechando de que la demo es gratuita y que sin nada mas que decir empecemos y 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 ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, de esta manera asustándonos o pila dos veces por error Porque a pesar de que no estábamos pues ni cerca de ese pájaro Nos asustó sorpresionantes dos veces Tardamos un poco más de lo que pensé en terminar el capítulo 1 de Gartenok Bamba Así que sin nada más que decir, esperando que este video les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima